Soy una leyenda, el jefe es la fuerza, pregunta donde sea. Soy una leyenda, no tengo reversa, voy contra el que sea. La leyenda, fuego, salí de donde no hay casino, la calle es la cuna del criminal, y me convertí en la máquina, campeón, 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 soy, juré que nadie me va a parar, invito seguimos hasta el final, ya estoy hecho, me puedo retirar, campeón, 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 soy, campeón, 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 soy, campeón, 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 soy la definición del progreso, de bajarle no me hables nada de eso, como un aleta buscándome el peso, el mejor peso por peso, eso, coja la acera que voy por la carretera, tú puedes tener porche, ninguno tiene mi carrera, la puerta llena pero siempre me pide más, hay dos o tres haciendo ruido pero jamás, van a llegar a nivel del code, me siento Brady en el Super Bowl, frío en todos lados no me quito el code, que no se le olvide quién soy yo, soy una leyenda, el jefe es la fuerza, pregunta donde sea, jefe, boss, boss, go, soy una leyenda, no tengo reversa, voy contra el que sea, leyenda, fuego, salí de donde no hay casi na, la calle la cuna del criminal, y me convertí en la máquina, campeón, 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 soy, juré que nadie me iba a parar, invisto, seguimos hasta el final, ya estoy hecho, me puedo retirar, campeón, 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 soy, campeón, 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 soy, campeón, 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 si quieres nos vamos pa' la brea, o vamos pa' rin, yo cuando juego mi correa, bebé, la tienes razón, tú eres la calle, por eso es que te pisan, te escupen y te mean, yo llego y los aterrizo, con permiso, cogen vuelo y van pa'l piso, quieres saber qué significa leyendar, y yo que tú no busco nada, se obligó, te va a salir, ten, los tiburones los conozco por la letra, cuido con lo que diga, no te comprometa, si se habla de leyenda, respeta, que usted no ha llegado a la meta, siempre es el cactor que me reta, del cacerío a comerme el planeta, salí de donde no hay casino, la calle a la cuna del criminal, y me convertí en la máquina, campeón, 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 soy, juré que nadie me iba a parar, invito, seguimos hasta el final, ya estoy hecho, me puedo retirar, campeón, 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 soy, campeón, 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 soy, campeón, 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 leyes daddy, mitas generaciones, the boss man, daddy, soy una máquina de flow, ajá, no se acaban, si leyendaría y no hubiera existido, ¿cómo se llamaría este género? jajajaja vamos por encima, chorre cabrón, jajaja siempre voy a mí, sin bajarles, esto es Uno quitao y otro puesto Uno quitao y otro puesto Uno quitao y otro puesto Si está en el sueño los acuesto Sonando desde los tiempos de Pablo Cuando nada esto existía Ya estaba en el underground poniendo toda esta mierda al día Se fue Pablo, subió el chapo Él también cayó por par de sapos En resumidas cuentas solo queda vivo un capo El pisto, se dueñó el laboratorio Yo si es que creo la fórmula Ustedes solo han puesto un par de asesorios Legendario el repertorio Yo puedo entender tu odio Y es que cabrón yo no le bajo Desde tú pa' aquí no estoy Desde el noventa y pico dando crema Jordan les hago un tripeat Me retiro, vuelvo y gano tres mal Que me mencione no creo que duerma Todos los que me han tirado están muertos Gordo dime quién más La gente dice yankee no te vayas Tú eres un crack Imagínate estos tiempos y que haciendo un comeback Por mi dos pueden unir Si sigue siendo un throwback Back to back Esto es otro palo más Uno quitao y otro puesto Uno quitao y otro puesto Uno quitao y otro puesto Si está en el sueño los acuesto Uno quitao y otro puesto Uno quitao y otro puesto Uno quitao y otro puesto Si está en el sueño los acuesto Hablando caro la fama ya me llamó pa'l salón Pero no paro me siento pisando un nuevo escalón Soy un soldado que sigue poniéndole el corazón Cuando me paro disparo sin importar quiénes son Soy el R, soy el A, soy la bala en la butaca Soy el piquete que tiene el mago cuando la saca Cuidado donde te trepa, mi hermano te es un prepa ¿Cómo le va a romper al que ha corriendo a la cepa? No pueden, conmigo no pueden Antes de frontearme Lleguen a mi level No la dan de esta gente Después me dan de frente Y es que no pueden Conmigo no pueden Antes de frontearme Lleguen a mi level Que mucha mierda Esta gente Después me dan de frente Y esto es uno quitao y otro puesto Uno quitao y otro puesto Uno quitao y otro puesto Si está en el sueño los acuesto Uno quitao y otro puesto Uno quitao y otro puesto Uno quitao y otro puesto Si está en el sueño los acuesto Oye esta carrera siempre ha sido sin bajarle Año tras año con el peine lleno Uno quitao y uno puesto Ustedes saben quién es el asesino musical Solamente había que recordársela Papi Ketchup Sálte el medio Echazo pa' un lao Te metiste así Te he equivocado Aquí mando yo Aquí mando yo Con más grande Me la he apuntao Te metiste así Te he equivocado Aquí mando yo Aquí mando yo El abusador del abusador Sin miedo al terror La we dijo que soy el dolor Del propio dolor Me he caído un par de veces Pero tengo un asesor Siempre subo cuando quiero Hay cojones Hay valor Ey, Barça Yo ni soy co-co-lo Y siempre doy salsa Me cago en la madre La gente es falsa Real La liga me va a extrañar Como cuando el 10 se fue del Barça Barça Acuérdate de mí Humilde pero con cría A cada abusador Siempre le llega el día Acuérdate de mí Humilde pero con cría A cada abusador Siempre le llega el día Así que Sarte el medio Echa pa' un lado Te metiste así Te he equivocado Aquí mando yo Aquí mando yo Aquí mando yo Con más grande Me la he apuntao Te metiste así Te he equivocado Aquí mando yo Oye, ¿tú sabes quién es el gallo? Aquí mando yo Me han tirado Me he levantado He perdido y he ganado He sangrentado Pero siempre he respetado En los años de mi carrera Ninguno me ha tocado Mete en pie Y termina fracturado Viejo Aplica tus propios consejos Que yo no me reflejo En el espejo De ningún pendejo Conte el lista Y vete en la movie En el lista Los pájaros Los cables No son electricistas Acuérdate de mí Humilde pero con cría A cada abusador Siempre le llega el día Acuérdate de mí Humilde pero con cría A cada abusador Siempre le llega el día Así que Sárteme de hecho pa' un lado Te metiste así Te he equivocado Aquí mando yo Aquí mando yo Aquí mando yo Con más grande Me la he apuntao Te metiste así Te he equivocado Aquí mando yo Aquí mando yo Oíste Estamos bendecidos Me aman los que creen en mí Y soy importante Pa' los que me odian Legend Muchas gracias Por el apoyo El abusador Del abusador No, no, no Vamos a ver Súbeme las emociones Muchito Vamos Ya nada estamos aquí Ya nada apura yo se lo prometí Que ya no soy lo que un día fui Ya no soy ya Ya no estoy aquí pa' decirte así Pa' decirte así Muchos me hicieron Criticaron, hablaron y dijeron Subestimaron desde el minuto cero Seguí peleando porque soy un guerrero El gol entre los primeros Soy un campeón Semana, na' boca y corazón Quisieron darme pa' abajo como esta voz Espere en mi turno y la saqué el rojo La saqué el rojo Muchos me hicieron Criticaron, hablaron y dijeron Subestimaron desde el minuto cero Seguí peleando porque soy un guerrero El gol entre los primeros Yo te voy a contar una cosa que yo pasé Que iba a demostrar y demostré Del uno en tres En el cero me quedé Por eso yo ya que llegué a todos los pales Yo soy puerto, yo seré que te pases No siempre tú no me irme, que tengo todas las casas Enfrento, hoy no es mi nito, que te pases Tú estás enamorado de mí, me voy a pasar fuego a fuego Y dice disciplina Que todo el mundo pa' la esquina Dice el presidente Dice que le importa a toda la gente Seré todo, yo salí por el milito Y le dije que no es ahora Si ya no hay bandera en tu sexo Y lo besé, mucha hora Se criticaron, me hablaron y dijeron Subestimaron desde el minuto cero Seguí peleando porque soy un guerrero El gol entre los primeros Seguí peleando porque soy un guerrero El gol entre los primeros Seguí peleando porque soy un guerrero Y lo besé, mucha hora Seguí peleando, me hablaron y dijeron Subestimaron desde el minuto cero Seguí peleando porque soy un guerrero El gol entre los primeros Oye, cuento, me hablaron y dijeron Oye, cuento, mi chepudi El reto lo sabe Seguí peleando, su vestimano Paulito, calenta la timba Cada uno de los que veían Tiqui-tico, me quedaron, me quedaron A mí, a mí, a mí, mi chepudi Oye, llán, se sabe que somos los cantes Y, 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 todo lo hacemos así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!